Hola, yo soy Elisa Martínez, responsable del Centro Holístico Spirit of Aradia, conocida en la comunidad wicca como Sacerdotisa Aradia. En esta ocasión reflexionaremos y meditaremos sobre la luna llena de enero, conocida también como la luna del lobo, la cual entra este lunes 17 de enero a las 17 horas con 47 minutos, hora de México. La luna llena de enero recibe el nombre de la luna del lobo, nombrada así por los nativos norteamericanos, los cuales decían que durante esta época del año las manadas de los lobos hambrientos aullaban bajo la luna llena, también conocida como la luna vieja, luna después de Yul para otras culturas. Este primer plenilunio del 2022 es el momento perfecto para celebrar lo que se ha superado del año pasado. La luna llena en cáncer llenará de emociones que invadirán el ambiente, lo cual provocará cambios astrológicos, además de que su energía nos dará una nueva dirección a lo que se aproxima. Tiene cosas importantes para todos los signos, es una luna que podemos aprovechar para la sanación, pues ayudará a trabajar con la introspección, profundización en nuestros sentimientos y pensamientos. Este signo de agua al presentarse en pleno invierno representa un momento de ver hacia adentro, de descubrir lo que se necesita en nuestras vidas, lo que nos hace falta. La luna llena de lobo en el signo de cáncer representa la protección, la seguridad, el empoderamiento de sentimientos que se colocarán en el hogar. Al igual que los lobos lo hacen, se trata de sacrificarse y encontrar esa verdad personal, descubrir nuestro propio propósito en la vida y cómo relacionarnos con el panorama general al que nos enfrentaremos en conjunto con la sociedad. Para las personas que no les gusta sentir, que no les gusta abrir su corazón a escucharse, serán momentos duros y difíciles. Desde que Júpiter transitó en el signo de Pisces a finales de diciembre, entramos en una energía muy diferente que nos obliga a recapacitar, a reflexionar sobre qué significa esa transición que estamos viviendo. Este tiempo es ideal para encontrar el poder dentro de nosotros, a través del otro. Encontrar nuestro sitio en el mundo y fusionarnos con esa energía neptuniana. Este 17 de enero tenemos una luna en oposición al Sol y Plutón en Capricornio. Además, entra el cambio del eje nodal de Géminis Sagitario hacia Tauro Escorpio, el cual durará un año y medio. Esto representa una nueva dirección para la humanidad, con grandes desafíos. Ese cambio de eje nos habla de un cambio de perspectiva, el comienzo de un periodo creativo y caótico en el ámbito económico. Los resultados deberán depender de la creatividad individual y de cada país para obtener ya sean cosechas creativas o consecuencias caóticas. Por lo tanto, los ejes nodales nos invitan a ser más prácticos, a soltar el pasado, a soltar el drama, a vivir más en el presente, a disfrutar más la vida, a ser uso consciente del placer y de los sentidos. ¿La luna llena qué es, a final de cuentas? ¿Qué refleja? La luna llena refleja al Sol. Es decir, la luna llena es un momento de iluminación, de culminación, es un momento de máxima conciencia. Una luna llena siempre está en oposición al Sol, solo que en esta ocasión también tendremos en oposición al planeta Plutón. La luna lleva al signo en que se encuentra la energía del signo opuesto. Y en palabras del astrólogo humanista José Millán, lo resume así, la conciencia de que solo podemos tener esa seguridad emocional, solo si hemos desarrollado un sólido e independiente sentido de poder personal. Todo esto influenciado con la luna en cáncer y el Sol en Capricornio. La seguridad emocional tiene un precio, que se paga caro. Ese precio es nada más y nada menos que el poder personal puro, el adquirir una perfecta madurez y un sentido del poder personal. Se dice fácil, pero no lo es. Aprovechemos esta luna en cáncer para conectarnos con nuestra herencia psicogeneológica, para escudriñar, traer a la conciencia cuáles son los contratos inconscientes que se han registrado en nuestra memoria. ¿Qué queremos? Y tenemos que alejar para cortar nuestros karmas familiares, para no repetir los mismos errores que nuestros antepasados. Si tú así lo deseas, esta luna puede iluminarte en algún sentido, dándote esa fortaleza interior que necesitas para empezar aquello que tú mismo, que tú misma autosaboteaste, ya sea por pereza, desidia o cargas familiares. Nadie conoce nuestra vida afectiva mejor que nosotros mismos. Y este ángulo de la luna con Quirón nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es estar en contacto con nuestras emociones, aceptarlas, abrazarlas y ayudarlas a transmitar en nuestro interior. Cuando sabemos y aceptamos que hay algo por sanar, hemos dado el paso más grande e importante en nuestro proceso evolutivo. Es por eso que te invito a hacer esta meditación para concientizar, reconocer quiénes somos frente a los cambios y traer la conciencia de desarrollar ese sentido de poder independiente personal y así poder encontrar nuestra seguridad emocional dentro de nosotros. Tómate tu tiempo, mientras le pones pausa al video para encontrar ese lugar reconfortante donde no seas interrumpido. Busca un lugar donde puedas estar solo, sola, ya sea en la naturaleza o en tu hogar. Un lugar con un ambiente cómodo, sereno, tranquilo, donde disfrutes del silencio. Ambientalo con una luz tenue y si quieres pon incienso. Las imágenes no son importantes en este video, por eso te pido que cierres tus ojos, desconectes tu cerebro y abras tu corazón. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta, pero no tensa. Mientras respiras profundamente por la nariz, pon tus palmas sobre tu regazo. Haz consciente tu respiración y tus sensaciones corporales, especialmente las que están presentes en la parte central de tu cuerpo. Tu garganta, pecho, vientre. Simplemente observa. No hay que cambiar nada. Concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz. Exhala todo tipo de tensión. Siente tu cuerpo. Siente tu respiración. Inhala de nuevo profundamente. Y cuando exhales, siente que tu cuerpo se va relajando. Y que se va soltando. Toma una tercera respiración. Dejando entrar paz, armonía. Y exhala todo eso que ya no necesita tu cuerpo. Esta noche te voy a pedir que te conectes con el tótem del lobo. Visualiza un lobo aullar frente a esta hermosa luna llena plateada. ¿Qué representa para ti el lobo? Los lobos simbolizan la resistencia y el aguante físico. En esta luna del lobo, este animal espiritual nos enseña su gran sentido de familia y unidad. Como lo hace con su manada, pero a la vez sin perder su sentido de individualidad. El tótem del lobo ayuda a encontrar nuestro equilibrio entre las responsabilidades con la manada, con la familia. Y nuestra propia identidad personal. Visualiza que estás cerca de este lobo. Nota cómo este lobo siente tu presencia. Y cómo serenamente se acerca hacia ti, mientras tú te agachas para acariciarle su cabeza y estar a su altura. Observa los ojos del lobo, cómo se conectan con los tuyos. Siente cómo su mirada mística y relajada te observa, mientras te das cuenta que eres uno con él. Te fusionas y te das cuenta que eres él. Notas su inteligencia, su astucia, su espíritu y sabiduría que esta noche te comparte. Te regala su energía de confianza, seguridad, para que la trabajes en ti mismo, en ti misma. Observas de pronto el paisaje natural a tu alrededor a través de sus ojos. Y la libertad que se siente al caminar por las llanuras, por la noche. Siente su agilidad, sus movimientos. Siente su dolor y nostalgia cuando aúlla hacia la vida. Pero también, también siente su fiereza contra el enemigo. Su protección con su familia, con su manada, con los que ama. Y también, la seguridad, que no importa dónde se encuentre el día de mañana, él y los suyos, estarán bien. Adaptándose a los cambios, a las clemencias del tiempo, del clima. A todo tipo de obstáculo, que llegue a enfrentar el día a día. Agradecele al espíritu del lobo su sabiduría, su protección y guía. Observa, observa cómo este lobo se hace pequeño y más pequeño. Y cómo este lobo entra en tu corazón. Desde hoy, el espíritu del lobo es parte de ti y te acompañará como un guía. En este mágico plenilunio, recuerda escuchar lo que tu cuerpo te pide y necesita. Déjate guiar por tu intuición. Permítete gozar de estar vivo, de ir más lento por la vida. Agradeciendo tu existencia. Dirigiendo tus emociones. Agradecemos lo que no se dio, lo que dejó de ser y lo que dejamos atrás. Sin remordimientos, ni culpas, ni confusiones. Agradecemos despojarnos de la vieja piel para, de ahora en delante, continuar con nuestro nuevo camino y nuestros nuevos desafíos que están por venir. Hoy, esta luna nos enseña que hay un precio, un precio alto por pagar para encontrar nuestra estabilidad interna y recuperar nuestro poder en un nivel más puro. Ese precio alto es el sacrificio. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dejar atrás? ¿Por el bien emocional? Tu paz interna y el recuperar tu voluntad y seguridad interna no tiene precio. Recuerda, recuerda, suelta, suelta todo aquello que intoxique tu mente, tu cuerpo y dañe tu corazón. Ahora, estás frente a un nuevo reto, un nuevo camino, pero con la diferencia que el espíritu del lobo está dentro de ti, listo, fuerte, para enfrentar todo tipo de obstáculos y adversidades que se lleguen a presentar a lo largo de este año. Ahora, respira profundamente, te muevo por la nariz, conscientemente, mientras vas regresando poco a poco. Sostén el aire unos segundos, exhala. Vuelve a respirar profundamente, mientras vas sintiendo los dedos de tus manos, los dedos de tus pies y los vas moviendo. Exhala, toma una última respiración, así como regresas de nuevo a la aquí, a la ahora. Y cuando te sientas listo, lista, podrás abrir tus ojos. Deseo de corazón que hayas conectado con el espíritu del lobo y te haya ayudado a soltar, a dejar atrás el pasado y a lo que no funcionó con él. Puedes practicar esta meditación cuantas veces lo necesites. Si te gustó la meditación, dale like y compártela con quien más quieras. Si deseas profundizar en tu sanación, te ofrecemos nuestros servicios, nuestros cursos y talleres que tenemos vía online para ti, abajo en nuestro link, contáctanos. Nos vemos hasta la próxima semana.